¡Hum! ¡Kasudomo! La teletransportación del capítulo anterior de Tesla Además de sí lo que ya todos estábamos esperando El regreso de Hades y la explicación de la relación con Belzebú Aunque al parecer esto solo es el inicio del flashback Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo revelado en los spoilers Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo número 72 al parecer está titulado Hades regresa a Tesla War Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio Como ya mencioné, debido a la teletransportación sorpresiva Del capítulo anterior por parte de Nikola Tesla En este capítulo comenzamos con la explicación Ya que se nos comenta que el 7 de enero de 1943 El científico Nikola Tesla falleció Y de esta manera fue convocado al cielo Aunque al parecer la razón de su muerte Es que se llevó a cabo un experimento secreto Basado en la investigación del plan Filadelfia Ya que al parecer este proyecto secreto Se llevó a cabo en las costas de Filadelfia, Pensilvania De Estados Unidos Utilizando al destructor Eldrick como sujeto de prueba Algo así como un barco gigante Se nos comenta que Eldrick fue equipado Con docenas de potentes bobinas de Tesla Que aplicaban alto voltaje al casco En un intento de hacerlo invisible al radar Aunque al parecer el verdadero propósito de esto Se mantuvo en secreto De esta manera cuando todos los preparativos Estuvieron listos Se encendió el interruptor Causando un evento realmente asombroso Ya que debido al alto voltaje Que fluía en el casco se generó un campo magnético Extremadamente fuerte Que superó con creces las expectativas Y Eldrick quedó cegado por un destello de luz Y mientras se emitía Desapareció por completo del ojo de las personas Así como del mar Para que posteriormente Eldrick reapareciera En aguas de Norfolk, Virginia A unos 363 metros de distancia De esta manera se nos relata Que este incidente parece haber provocado Un resultado completamente inesperado Ya que supuestamente el objetivo Era poder ocultarse del radar Pero realmente lo que se logró Fue una teletransportación Explicándonos que supuestamente A final de cuentas Este si era el verdadero objetivo del experimento Aunque gracias a esto surge la pregunta Si realmente el objetivo Era una deformación o una teletransportación ¿Por qué los altos funcionarios de la marina Habrían ocultado toda esta investigación? Y esto es porque a pesar de que La teletransportación se logró La situación de Eldrick y la tripulación Era realmente catastrófica Debido a que al parecer Las personas no pueden soportar La deformidad causada por la teletransportación Así obteniendo un resultado realmente infernal Observando que al parecer Las personas se habían fusionado con el barco De una manera completamente brutal Sometiendo a estas personas A una situación realmente catastrófica Algo que me llama la atención De toda esta explicación Es que realmente el plan Filadelfia Es una especie de leyenda urbana O mito que existe Acerca de este experimento Pero obviamente Shumatsu no Valkyrie Aprovechó la oportunidad perfecta Para hacer esta historia suya Y así dotar a Nikola Tesla De una teletransportación La verdad es que esta situación Me ha llamado completamente la atención Pero bueno Debido a que este incidente Causó la muerte de Nikola Tesla Este pudo continuar su investigación En el cielo Y una vez que adquirió El material perfecto Como lo es la Valkyria Gondul Este finalmente se dio cuenta De una deformación Que no tiene efecto En el cuerpo humano De esta manera Finalmente tenemos La explicación De como es que Nikola Tesla En efecto Ha logrado la teletransportación Y también Ha podido usarla En contra de Belzebú Causando un daño terrible En su enemigo Preguntándonos Si realmente No hay ningún riesgo En realizar esta teletransportación Explicando que incluso En las batallas de los dioses Que hemos visto hasta el momento Ni uno de ellos Ha demostrado tener la capacidad De moverse A través del espacio Como lo hace Nikola Tesla Preguntándonos Si realmente Nikola Tesla Ha superado a los dioses Pero a pesar de que Esta técnica Pareciera estar Completamente rota Observamos que Belzebú ya se ha dado cuenta De muchas cosas Después de observar Toda esta situación Explicándonos Que a pesar de que En efecto Belzebú Ha recibido un daño enorme Después del ataque De Nikola Tesla Él no es una persona Común y corriente Y ya ha logrado ver A través del Tesla Warp Diciendo que este Tiene tres restricciones Número uno Es que necesita tiempo Para acumularse Para poder ser activada Esto lo deduce Debido a que Después del ataque De Nikola Tesla Él pudo haber atacado Una vez más En su punto ciego Y así acabar el combate Pero simplemente No lo hizo Porque no es posible Hacer una teletransportación Dos veces seguidas De esta manera La segunda restricción Es que Nikola Tesla Solo puede moverse A lugares limitados Ya que al parecer Anteriormente Donde Tesla Se movía Por todo el campo De batalla Simplemente funcionó Para ubicar A Belzebú En el lugar En el que Él deseaba Para que así La teletransportación De Tesla Pudiera tener El efecto correcto Y sorprender Completamente A su enemigo Y por último La tercera restricción Es que hay un límite En la cantidad de veces Que Tesla Puede teletransportarse Y justamente Cuando Belzebú Explica esto Se observa Como la bobina De Super Tesla En su mano izquierda Explota Y bueno Honestamente Ya con esta explicación Nos podemos dar cuenta Que a pesar De que la teletransportación Podría parecer Una habilidad Completamente rota Realmente Si tiene muchas limitaciones Y solo alguien Con gran ingenio Podría lograr usarlo A su favor Pero bueno Después de esta Increíble deducción Por parte de Belzebú Tesla se da cuenta De que el rival Al que se está enfrentando Está prácticamente Al mismo nivel Intelectual Que él Ya que con un solo uso Del Tesla Warp Belzebú Ha logrado descifrar Prácticamente Todas las debilidades De su técnica De esta manera Ante la sorpresa Tesla comienza A explicar por completo Todas sus limitaciones Ya que menciona Que a pesar De que pareciera Ridículo Exponer sus debilidades Belzebú Prácticamente Ya lo ha descifrado Todo Así que no tiene Sentido mentirle Mencionando En primera instancia Que la teletransportación De Tesla Solo es posible Dentro de la prisión De los dioses Y fuera de esta zona Incluso Tesla No puede volar Además también Se nos comenta Que es necesario Aumentar la concentración De partículas De Super Tesla En el punto En donde va a moverse Y esa es la razón De que Tesla Lanzara golpes Que no acertaran Directamente Otra situación Que nos dice Es que una vez Que haya decidido A donde quiere Teletransportarse Tesla tiene que Sincronizar las partículas Tesla En ese punto Con la bobina Super Tesla Por lo que La deformación Tomará alrededor De 63 segundos Además también Es cierto Que esta teletransportación Está limitada Ya que cada vez Que se usa Se sacrifica Una Super Tesla Coil Debido a que Tesla actualmente Solo tiene 3 de ellas En este momento Solo puede usar Dos veces más La teletransportación De esta manera Incluso la misma Brookhill Deduce Que al usar Todas las teletransportaciones Esto llevará Tanto a Tesla Como a Gondul A su muerte Y es que Hay que recordar Que la energía vital De Gondul Es la que está Alimentando a la armadura Por lo que Si esta energía vital Se agota Esto implicaría La muerte directamente Tanto de Tesla Como de ella Además de que También estando En Volunt El alma de la Valkiria Y el humano Están fusionados Por lo que Si esto implicaría La muerte conjunta Algo que me pregunto Es si Tesla Podría ingeniárselas Para generar más energía O incluso Dar su propia alma Para convertirla En energía Ya veremos Como se soluciona Esta situación Pero sabíamos Que el gasto energético Sería una de las debilidades De Nikola Tesla Ya que sin duda alguna Está haciendo un uso Exagerado de esta De esta manera Después de la explicación De Tesla Belzebú le pregunta Si está dispuesta A contarle tanta información Al respecto De esta forma Tesla explica Que ocultar información Es perjudicial Para la ciencia Y compartir nuevos conocimientos Ha hecho progresar A la ciencia Y a la humanidad Diciendo que Esa es la razón Por la que Ha revelado tanto En este momento Observamos Que por primera vez En el combate Belzebú Le sonría a Nikola Tesla Mientras Al parecer Se nos revela Que el daño En Belzebú Ha sido Extremadamente grande Por lo que En este preciso momento También comenzamos A ver un pequeño Flashback De Belzebú Diciéndonos Que este tipo De dolor Nunca había sucedido Antes En este flashback Podemos ver En primera instancia El inframundo Más específicamente El castillo de Hades El cual tiene Una atmósfera Oscura Lugubre Y fría Tal y como Lo hubiéramos imaginado Aunque el castillo De Hades Es bastante hermoso Y parece emitir Una obra espeluznante Que te hace No sentir Ninguna presencia En lo absoluto De esta manera Observamos Que Hades Rápidamente Se percata De la presencia De Belzebú Mientras Este va dejando Una enorme cantidad De cadáveres A su paso Hasta que finalmente Belzebú Se encuentra Con una enorme puerta En el castillo Para encontrarse Frente a frente Con Hades El rey del inframundo El cual Se encontraba Descansando En su trono Con un retrato De sus hermanos A la espalda De esta manera Observamos Que Belzebú Llega con Hades Con una petición Y esta es Querer luchar Contra él De esta forma Hades explica Que al parecer Ya había escuchado Rumores De alguien Que había caído Del cielo Y que se encontraba Retando a todos Los demonios Que se encontraban En el inframundo Y a pesar De su intención Asesina Él se encontraba Herido Por todas partes De esta forma Belzebú Le hace la petición A Hades Diciendo Que lo mate Ya que Él es incapaz De acabar Con su propia vida Por lo que La única forma De acabar Con su sufrimiento Es ser asesinado Por alguien Más fuerte Que él Esta es La triste Y desgarradora Súplica De Belzebú Como recordaremos Lilith En su último Aliento Le dejó Esta maldición A Belzebú Del hecho De no poder Acabar Con su propia Vida Es por eso Que él Se encuentra Retando A cualquiera Que se encuentre Para que puedan Asesinarlo Es de esta manera Como Hades El rey Del inframundo Para dar la salvación A Belzebú Se levanta Y asume El desafío Del rey De las moscas Sosteniendo Una lanza Y justamente De esta manera Termina el capítulo Con un Hades A punto De enfrentar A Belzebú Lo cual Muy probablemente Vamos a ver En el próximo capítulo Terminando De esta manera El episodio Y los spoilers La verdad Es que Sin duda alguna Este capítulo Ha sido tremendo Hemos tenido Parte del pasado De Nikola Tesla Explicándonos El resultado brutal De sus experimentos Ya que al parecer A pesar de que La ciencia Es lo más importante Para él También dejó Muchos muertos En el camino Casi pudiendo Estar a la par De Jack el destripador Y de igual manera En la explicación De Tesla Parece que Este no siente Ningún remordimiento Al respecto Por otro lado A pesar de que Creí que este capítulo Se dedicaría Más a Belzebú Observamos que Simplemente Nos dejan A las puertas De lo que será El combate Entre estos dos Yo supongo Que a pesar De que Hades Logre derrotar A Belzebú Este no va A asesinarlo Prometiendo A Belzebú Liberarlo De la maldición De Satanás Y diciéndole Que puede estar Tranquilo Ya que Hades Se va a encargar De mantenerlo A raya Siendo esta La razón Por la que Belzebú A partir De ese punto Logró encontrar Una vez más El propósito En su vida Pero bueno Esto simplemente Es una teoría Déjenme todas Sus opiniones Del capítulo En los comentarios Y recuerden Que cuando tengamos El episodio Al 100% Los estaré trayendo Pero bueno De esta manera Terminamos el video Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre Nos están apoyando Y muchas gracias A Benja López Alcojo Gamers Luis Macosta Gabriel de Roja Ernesto Albornoz Junito Furcal Sobeida Mendoza Rain505 Alfred Sam Emanuel Castro Santiago de la Cruz Alex Gamer Armon Rodrigo García Fanny Morales Y Jonathan B Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós